A dos días de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo Más Importante del Mundo, FITUR, la ciudad de Toledo ha sido reconocida como la panorámica más bonita del mundo de noche por la Oficina de Congresos y Convención Bureau de Japón. Así lo ha anunciado la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, en la presentación de la oferta turística que la ciudad imperial llevará a FITUR este año. Es una gran noticia que Japón, entre todas las ciudades del mundo, haya elegido la panorámica desde el valle de la ciudad por su iluminación y sobre todo por su vista nocturna, por muchas cuestiones, pero sobre todo una cuestión que a nosotros nos parece muy importante porque es una imagen sin contaminación lumínica. El reconocimiento se recogerá en FITUR el próximo viernes. La alcaldesa ha indicado que además este miércoles 19 de enero a las 7 de la tarde se inaugurará la iluminación nocturna de San Juan de los Reyes. Planqueada por los dos embajadores elegidos este año para representar a la ciudad de Toledo, los cocineros Pepe Rodríguez e Iván Cerdeño, la alcaldesa ha recordado que este 2022 se empezará a desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística para la ciudad de Toledo dotado con 4,2 millones de euros y que será la base de la propuesta en FITUR. Es, en definitiva, transformar, es modernizar el sector, mejorar la calidad de los servicios e impulsar a Toledo como locomotora del turismo nacional. No somos ya locomotora del turismo regional, también queremos ser la locomotora del turismo nacional. A lo largo de estos próximos 11 meses se desarrollarán toda una serie de actividades y eventos. Para su promoción y difusión se va a poner en marcha en FITUR una campaña de marketing turístico que estará vigente todo el año bajo la denominación Toledo un año de 10. Propondremos 10 planes temáticos dirigidos a públicos concretos y también con intereses específicos que se pueden disfrutar a lo largo de los 365 días del año, llevamos 16-17 días del mes de enero de todos los meses del año en la ciudad, pero que nosotros iremos potenciando mes a mes centrados en el turismo activo, familiar, nocturno, medioambiental, gastronómico, enológico o de salud y bienestar. Entre las experiencias que ofrece Toledo al visitante, la gastronómica ocupa un lugar relevante como han señalado sus embajadores. Habrá un turismo gastronómico maravilloso que va a venir a disfrutar de un desastre del Michelin y se va a generar una sensación grandísima, como esperan de un restaurante así. Pero hay que hacer bastante hincapié, insisto, en esos restaurantes de abajo donde la gente se tiene que llevar una sensación de un Toledo gastronómico importante. Que Toledo goza de una buena salud gastronómica, creo que hay chicos que cada vez lo están haciendo mejor, creo que las escuelas de hostelería están haciendo un buen trabajo, están llegando gente con mucho talento. Fitur 2022 se desarrollará en Madrid del 19 al 23 de enero. Toledo estará presente con una amplia oferta en la que lo cultural contará como columna vertebral con el octavo centenario del nacimiento de Alfonso X. ¡Suscríbete al canal!